Hola que tal amigos muy buenos días tengan todos les habla Fede Félix, uno de los administradores de esta página tropical huracán. Hago este vídeo con el objetivo de llevarles a cada uno de ustedes las informaciones más recientes con relación a la formación ciclónica en el Atlántico tropical. También les sugiero buscar este vídeo a través de las páginas huracanes en los trópicos y trayecto huracán. Pero primeramente permítanme pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, escribe tropical huracán, luego de haber escrito busca e identifica nuestro logo, este que usted ve aquí una vez dentro de nuestro canal, buscan el botón suscribirse, lo pulsan y quedarán suscritos automáticamente. También pueden escribirnos directamente a través de nuestro WhatsApp. Bien amigos esta es una imagen actualizada de lo que es la parte del Atlántico. Vemos actualmente cuatro sistemas activos. Tenemos una onda tropical, esta que se encuentra acá en esta área. Este sistema tiene 10% de probabilidades de desarrollo ciclónico. Es decir, anteriormente tenía 20% el Centro Nacional de Huracanes. Ha entendido que este sistema pues aparentemente no va a encontrar condiciones ambientales para desarrollo. Así lo expresa en el boletín más reciente. Vamos a ver más adelante qué sucede con esta perturbación. Un poco más al norte tenemos ya otra zona de aguaceros la cual está limitada. Tiene 10% desde los días anteriores y así se ha mantenido. Según el Centro Nacional de Huracanes aparentemente este sistema no va a encontrar condiciones ambientales para desarrollo. Por tal razón continúa limitada. Vamos a ver más adelante. Ya en el centro del Mar Caribe tenemos a lo que es el INVEST 92L. Este sistema tiene altas probabilidades de desarrollo ciclónico. Actualmente cuenta con 80% de probabilidades de desarrollo ciclónico según expresa el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente boletín. Los habitantes de la hermana nación de Cuba deben estar atentos a la evolución y desarrollo de esta zona de aguaceros ya que algunos modelos de pronóstico que lo vamos a ver más adelante pues cruzan este sistema tal vez como una depresión o una tormenta tropical sobre esta área aquí del territorio cubano. Atentos por ahí los residentes en la zona del occidente de Cuba deben vigilar la evolución y desarrollo del INVEST 92L. Ya acá sobre las costas de Yucatán tenemos a lo que es la tormenta tropical Gamma. Este sistema actualmente tiene vientos máximos obtenidos de 50 millas por hora. Una presión mínima central de 995 milibares. Se mueve hacia el norte a razón de 4 millas por hora. Este sistema en lento movimiento como habíamos dicho ya en videos anteriores este esta perturbación pues va a producir bastante lluvias en toda esta zona aquí de de esa área de territorio mexicano y más adelante sobre esta otra zona por aquí debido a que se moverá hacia el norte y luego pues dará un giro hacia el oeste y luego hacia el oeste suroeste adentrándose por toda esta área aquí de los estados de de la zona costera del golfo de méxico. Todos los residentes en esa zona de las costas del golfo de méxico del área de territorio mexicano deben estar atentos a la evolución y desarrollo de la tormenta tropical Gamma. El lento movimiento de este sistema pues va a producir fuertes lluvias prolongadas en todas esas zonas así que los residentes en esas áreas vamos a estar pendiente a la evolución y desarrollo de la tormenta tropical Gamma. Esta es la gráfica oficial que traza el centro nacional de huracanes con relación a la tormenta tropical Gamma. Vemos que como actualmente se está moviendo hacia el norte una vez aquí se va a estacionar un momento y luego va a tomar un giro hacia el oeste suroeste. Así lo expresa la gráfica del centro nacional de huracanes esto es a cinco días. Toda esta zona que usted ve aquí estos son cinco días de pronóstico. Así que los residentes les pido nueva vez que estén atentos a la evolución y desarrollo de esta perturbación. Vemos una imagen satelital actual de la tormenta tropical. Vemos que actualmente tiene gran nubosidad y estas nubes que usted ve aquí estos colores intensos son nubes de niveles altos. Esto produce grandes cantidades de lluvias, ráfagas, tormentas eléctricas. Así que los residentes de la costa actualmente de Yucatán ya han recibido bastantes acumulaciones de lluvias y vientos en ráfagas. Vemos que este sistema ya ha ido alejándose o despegando de lo que es la costa de este territorio. Pero se pronostica que una vez siga su rumbo hacia el norte se va a detener acá en esta área. Es decir, se va a estacionar y luego va a tomar un giro hacia el oeste suroeste acercándose más a este territorio y produciendo nueva vez lluvias. Así que los residentes deben sí seguir monitoreando la evolución y desarrollo de esta perturbación. Bien, ahora cambiando a lo que es el INPEZ 92L. Vemos una imagen satelital de este sistema. Esta es la zona de aguaceros que se encuentra actualmente en el mar Caribe. Esta zona, como usted ve, está produciendo fuertes lluvias desorganizadas en algunas áreas del mar Caribe. Vemos que aquí hay un campo nuboso. Por otra parte vemos otras bandas nubosas. Más adelante, según este sistema, siga su rumbo hacia el noroeste, pues pudiera encontrar condiciones ambientales para desarrollo. Así lo expresa el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente boletín. Vemos acá la posible intensidad que pudiera adquirir el INPEZ 92L, zona de aguaceros actualmente que vigilamos en el centro del mar Caribe. Algunos modelos expresan que una vez este sistema, pues, se convierte en tormenta tropical, seguirá su consenso, hasta llegar a un huracán categoría 2 o tal vez categoría 3. Así lo expresan los modelos de pronósticos. Expresan que aproximadamente a unas 96 horas este sistema ya podría ser un huracán. Usted ve este 96 que está aquí y si usted sube hacia la línea de arriba, usted ve que ya a ese tiempo este sistema, pues, pudiera ser un huracán. Así lo expresan estos modelos de pronóstico. Pero nada concreto. Vamos a ver más adelante qué sucede con la evolución y desarrollo del INPEZ 92L. Estas son las posibles rutas que pudiera transitar este sistema. Vamos a ver. Actualmente los modelos parten de este punto que usted ve aquí, que es actualmente donde se encuentra la baja presión. Tomará un rumbo hacia el noroeste, cruzará sobre las costas de Jamaica. Como usted ve, algunos, pues, las cruzan sobre Jamaica y hay un consenso de que cruce sobre las costas suroeste de Jamaica, seguirá su rumbo hacia el noroeste y una vez cruzará sobre el occidente del territorio cubano. Ya más adelante los modelos expresan que este sistema, pues, pudiera seguir un rumbo hacia territorio estadounidense. Así que, también los residentes del área de la Florida, los residentes de esta costa aquí de México, de Estados Unidos, perdón, los residentes de los estados de las costas del Golfo, aquí, deben estar muy atentos a la evolución y desarrollo del INVEST 92L. Vamos a llevarle ahora las últimas corridas de los modelos de pronóstico. En este caso, tenemos la corrida del modelo GFS, esta que usted observa aquí. Vamos a ponerla en movimiento para que usted pueda visualizar que pronostica este modelo para los próximos días. Como usted observa este modelo, pues, actualmente, aquí está la tormenta tropical gamma, esta que usted visualiza en esta área. Según este modelo, pues, este sistema va a tomar un rumbo hacia el norte, tal como lo está haciendo, y luego va a volver hacia el suroeste. Así lo expresa, míralo ahí, una vez se adentra a aguas del Golfo de México. Esta que usted ve aquí, esta es la INVEST 92L. Según este modelo, pues, este sistema pudiera penetrar a lo que es a las costas de occidente de Cuba, como usted ve ahí, y cruza sobre territorio cubano más adelante. Una vez cruza sobre territorio cubano, se adentra a lo que es el Golfo de México y llega hacia territorio estadounidense. Así que los residentes en esa área ahí vamos a estar pendientes a la evolución y desarrollo de esta perturbación. De igual manera, los residentes de esta parte del Golfo de México, en esa zona costera ahí, vamos a estar pendientes a lo que es la evolución y desarrollo de la Tormenta Tropical Gama. Esta es la corrida más reciente del modelo europeo. Como usted observa, esta es la Tormenta Tropical Gama sobre territorio de Yucatán. Más adelante toma un rumbo hacia el Golfo de México y se adentra nueva vez prácticamente hacia las costas de los estados del Golfo. Así que vamos a estar pendientes los residentes por esa zona nueva vez, se lo repito. Ya más adelante, este modelo pues no pronostica desarrollo ciclónico para los días venideros. Así, ves, solamente pronostica el desarrollo de la Tormenta Tropical Gama. Más adelante, el INVES 92L, este modelo no lo desarrolla. Solamente ve una simple zona de aguaceros penetrando por lo que es el occidente de Cuba. Ahí está. Mírenla ahí. Es esta área que usted visualiza acá. Mírenla ahí. Esa es el INVES 92L. Ahora vamos a llevarle la corrida del modelo CMC. Es esta que usted ve aquí. Vamos a ponerlo en movimiento y como usted observa, este es el INVES 92L. Un panorama similar a lo que representa el modelo europeo y el modelo americano de que este sistema una vez suba hacia el norte tomará un giro hacia el suroeste y se adentrará sobre el territorio mexicano más adelante. Este es el INVES 92L. Cruza sobre territorio cubano y una vez se adentra hacia el Golfo de México. Así que esto es lo que tenemos con relación a la formación ciclónica en el día de hoy. Espero que este video le haya servido de ayuda. Fede Félix estuvo con ustedes. Feliz día. Pasen todos.